Música 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 Amiga mía, no sé Solo vives por él Que no se ha dejado bien Pero no te dejo por Dios Suplicar a mi boca Que diga que no ha confesado Que no más Que es por tu miedo Que el sueño de no ser Amiga mía, no sé Que me sirve y me hace Para verte feliz Para poder juntar el alma Una libertad de lo que hay que hacer falta Dime que los bolsillos de la desganada Que no sé si tú no se te he tomado Yo quiero regalarte una policía Que no me sirve y me sirve y me sirve A la costilla Yo no te dejo en la vida Deja tu cuerpo unido Que no te dejo en la luz y la mía No sé si tú no me sirve y me dará Lo que uno es por tu miedo Cuatro de la desganada O sea, no te dejo en la vida O sea, no te dejo en la vida O sea, no te dejo en la vida O sea, no me sirve y me sirve y me sirve ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras que buscamos juntos, la salga siempre de ti No sé, no sé, creo que vuelva a convocar No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé ¡Es todo lo que me hace feliz! ¡Fuego! No sé, no sé Por ti, por ti, por ti Pero no te di Si no estás Solo, solo en tu alma Te ayudaré Sin ti, venga a buscarla Y ahora no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé 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 Bienvenido a mi tierra, Alejandro Gracias A Guadalajara, tenesco ¿Cómo se recibe Alejandro S impacts, Guadalajara? Gracias Alejandro Gracias mi tierra Sin祖 ¡Gracias! 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 ¡Vantinnen! ¡Gracias! 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 Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana Échamelo todo en cara Yo soy el que me amarilla en la mañana Yo soy el que te ama Yo te doy las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te anota cuando está volviendo el fe que da cenada Yo soy el que navega contra el viento A mí me quedó Yo te doy las cosas y te va Y a mí me quedó A que te enamoré una vez más antes de que te quise a la puerta Y a mí me quedó A que no me dejas A que hago que te cuerdes Y a mí me quedó saludar A que hago que se caiga la pudera Y a mí me quedó peña A que te beso y te intrigas Sin que ni siquiera te des cuenta No importa por qué te amamos No importa por qué te amamos No importa por qué te amamos Si quieres aportar a vos. Ya que no me sueñes. Me da un paréntesis, esa que no me sueñas. Ya que te beso y te entusias. Tú no puedes olvidarme, corazón. Los quesos así, porque no me vienes. Mira que no me dejes. Mira que a mí es porque no me dejes. Mira que a la cara, que no me dejes. Mira 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 que a la cara. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ahí? Los chicos ¡Suscríbete al canal!